Por qué es un malo que es un poco de tono, pero es un niño que yo ya quiero ser, no hay como irse apretando a mi lado. Por qué ya usaba ya también, la buscaba el corredor, y con el de morante y pero, el corredor que no tiene, de color azul pastel. Por qué ya usaba ya también, la buscaba el corredor, y con el de morante y pero, el corredor que no tiene, de color azul pastel. Por qué ya usaba ya también, la buscaba el corredor, y con el de morante y pero, el corredor que no tiene, de color azul pastel. Por qué ya usaba ya también, la buscaba el corredor que no tiene, de color azul pastel. Por qué ya usaba ya también, la buscaba el corredor que no tiene, de color azul pastel. Por qué ya usaba ya también, la buscaba el corredor que no tiene, de color azul pastel. Por qué ya usaba ya también, la buscaba el corredor que no tiene, de color azul pastel. Por qué ya usaba ya también, la buscaba el corredor que no tiene, de color azul pastel.